Muy buenas noches, gracias a todos por estar aquí. Nuestro coro este año tiene un sabor especial y es un sabor a Navidad. Durante la primera canción, que es una canción un poquito más rítmica, queremos expresar a qué sabe la Navidad. Y van a salir unas imágenes detrás que son nuestros sabores de la Navidad, pero seguramente todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, tienen un sabor a Navidad y eso es lo que no queremos, que se pierdan. Y como ha dicho el ángel, los coros tienen un papel fundamental en las tradiciones navideñas. Así que que todos tengamos y no perdamos ese sabor a Navidad. Gracias. Mi niño me preguntó, con su cara tan hermosa, que parece el mismo Dios, con su mente tan curiosa, y lo tierno de su voz. Anda y cuéntame, papá, ¿tú qué sabes tantas cosas? ¿A qué sabe la Navidad? No supe qué responder, sorprendido lo miraba, y de pronto me encontré, con recuerdos que guardaba, de cuando era como él. Ven, te voy a contestar, y era el alma la que hablaba, ¿a qué sabe la Navidad? A mí me sabe la Navidad, a sonrisas de alegría, a tu novia, a mamá, papá, a una estrella que nos guía. A mí me sabe la Navidad, a una puerta que se abre, al amor de paz en paz, a los besos de una madre. A mí me sabe la Navidad, a una puerta que se abre, al amor de paz en paz, a los besos de una madre. A la Navidad, a una puerta que se abre, a una puerta que se abre, a una puerta que se abre, Habla y cuéntame papá, que ya espero su llegada, ¿a qué sabe la Navidad? A mí me sabe la Navidad, a tu risa de alegría, a tu rol y a mamá papá, a una estrella que nos guía. A mí me sabe la Navidad, a una fuerza que se abre, al amor de mal en paz, a los besos de una madre. A mí me sabe la Navidad, a tu risa de alegría, a tu rol y a mamá papá, a una estrella que nos guía. A mí me sabe la Navidad, a una fuerza que se abre, al amor de mal en paz, a los besos de una madre. Al calor en el hogar. A mí me sabe la Navidad, a tu risa de alegría, 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 a tu risa de alegría. A mí me sabe la Navidad, a tu risa de alegría, a tu risa de alegría, a tu risa de alegría, a tu risa de alegría. A mí me sabe la Navidad, a tu risa de alegría, a tu risa de alegría, a tu risa de alegría, a tu risa de alegría. ¡Suscríbete! 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 Acá no llegan patores, a los reyes o portales, calientan con sus bandones el frío de aquel lugar, con bandero y zampopas en la noche de Navidad, que judea la buena nueva, de pueblo en pueblo va, en Belén cansa susurrando, hay un niño que duerme ya, ajel niño que del cielo baja, mueve en su alita al volar, el alejo de que está el niño que sonríe a con su mar, que la luz que ilumina el mundo, hoy nos damos la Navidad, ¡Ajel niño que del cielo baja, mueve en su alita al volar, Al volar, el areo de fiesta el niño, me sorprende a comprobar que la luz es un guima al mundo, hoy nos trajo la Navidad, hoy nos trajo la Navidad, hoy nos trajo la Navidad. ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Venga! ¿India? ¡Venga! 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 ¡Nació el niño de Dios! ¡Vamos a cantar y a reír! Ya es Navidad y alegría de vivir, ha nació el niño de Dios. ¡Vamos a cantar y a reír! Tócale la bandereta y la botella de aní, a la licorcha las tambopas, el niño empieza a reír. Tócale la bandereta y la botella de aní, a la licorcha las tambopas, el niño empieza a reír. Ya es Navidad, ya es alegría de vivir, a la licorcha el niño me dio, vamos a cantar y a reír. Tócale la bandereta y la botella de aní, a la licorcha las tambopas, el niño me dio, Ya nació en el barrio de Tiana, la campana de Zanzara, que esto no hubiera tenido, que esto no hubiera tenido. Para que tú, para la bandera está. Ya viene los reyes magos, ya viene los reyes magos, camino de veré. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve. Cargadito de juguete, cargadito de juguete, para niños de tele. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve. Arre, boliquito, arre, burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre, boliquito, vamos a ver que mañana hay fiesta y al otro también. Arre, boliquito, arre, burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre, boliquito, vamos a ver que mañana hay fiesta y al otro también. Arre, boliquito, arre, lleva a ver que mañana hay fiesta y al otro también. ¡Venga de pie, chicos! ¡Venga de pie, chicos! ¡Venga de pie, chicos!